la necesito de niña julia aunque le parezca broma pero esto es en serio hola pero ahorita si ya ella ha cerrado porque la este que le recuerda a esto y vamos a ser testigos de primera segunda vez que miki se va a hacer hombre mire usted es hombre camarada usted se le olvide de eso no aquí la casa y le pueden rajar la cerámica le puede caer el techo ajá un favor le va a hacer vaya entonces es y para esta, para esta estará es la verdad la verdad cuál es el hombre e ¡Ah! 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 ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Mira! ¡No puedes pedir permiso! ¡Como yo pedí permiso! ¡Ahí ve Manuel y la nomita! ¡Hola buenas! ¡Suegra! ¡Suegra! Es que ya la vamos a fracar ¡Jajaja! ¡Ella es la que ella es la más enojada! ¡Jajaja! ¿Ella sí se te va a poner el bril? ¡Fíjate que yo! ¡Habla como hombre! ¡No puedo! ¡Hace como dos años que yo conocí a la pernita cuando me vaya a cuatucarles! ¡Más! ¡No desde tu infancia! ¡No desde que antes no me gustaba mucho! ¡Ay qué bueno! ¡La conociste la locura! hoy que se repella la cara es la más bonita entonces yo, ella me gusta yo, ella a yo me gusta a yo me gusta ella a yo me gusta ella a yo me gusta ella, ella a yo me gusta él marica ¿cómo se va a casar con mi hija y le gusta al otro? pues hay que usted lo va a conversar después, al final vaya hay que poder entonces me gusta porque tiene apetitosa y entonces yo quería ver si usted me ha permiso de venir a su casa ¿a quedarse con él? yo trajele flores, chocolate y pues sí, te ayudan a usted también yo trajele algo de todo choco ¿dónde se lo vayan a trabajar ahí? ¿me puedo sentar? a la escobera, pero algo la bomba le voy a poner no, yo estoy dispuesto a ponerme la bomba la bomba es de jabón lo van a yugar lo van a yugar yo no quiero jabón lo van a yugar y pues siendo de yo, yo puedo trabajar en el campo con ustedes sí, comiendo el acate cuando ya esté creyendo en la hierba cuando esté creyendo en la hierba vamos a tapar los sucos si me mandan, si me mandan solo a mi chullo, yo voy a trabajar más rápido ahí lleva ventaja, Miki me manda un palo pepenando entonces, si dame un permiso, yo puedo venir aquí a todas las tardes voy a tomar cafecita cuando voy hay una cosa, se trabaja de seis a seis con una semana no, el año a las seis a las seis llego aquí a su casa voy a cenar aquí a desayunar no, porque aquí voy a desayunar porque me voy a las seis y voy a regresar a las seis aquí y voy a cenar en los horarios no te lo he dejado ah, pues sí, decís que sí y después vamos a ir para la casa vamos a comer almuerzo pues entonces, yo sí acepto de seis a seis de seis a seis ¿cuántas horas con Armando? ¿cuántas horas con Chico? ¿de trabajo con ellos? no, yo para que él descanse sí o sea, Miki sería de seis a doce con Armando y después de doce a seis con Chuy la hora fresca ajá, pues sí, porque vos trabajas de seis a seis pero a ellos les darías descanso o sea, trabajas nomás medio tiempo a ellos porque va a ir a nosotros con una tarea con bolsa y hacemos mitad con el Chuy y mitad con Armando Miki ¿con eso me refiero? y la hora extra la norma tiene que ir a la panera ¿la norma harías extra? no, la norma la vas a cocinando aquí para cuando venga me tenga huevos picados compito si hay no, no torta no, no torta entonces, ¿qué más? ¿y que no te gusta eso? ¿alguna otra condición? fílmalo solo eso la bomba un mes enterito ¿asistir tres manzanas de mil para los votos? ¿cuánto hace como cuatro manzanas de mil? ¿y que se hace? pues, si hagan a todos ya cuando esté el maíz empalvado te van a sacar el maíz a vos te va a tocar los frijoles que le gusta que le saquen a él a él le gusta que le saquen los frijoles no el maíz ajá después tenemos que ser frijolera el chute saque los frijoles del Guatal hermano, gracias oye cama, cama dice que Nano está disponible para contrataciones vaya no, pues sí hay que contratarme como le dice a mi madrina que lo aconseje aconseje para que vaya a vender nances te toca jarrar la carreta también yo le hago la carreta los frijoles, las vacas la puya me puya todo sea por el amor de su hija pero hasta que el suegro lo puya me puya le dice al suegro todo sea por esto ¿cuántas voltecitas? vale la pena como cuando te comes te muertes los labios porque te la ganaron entonces vaya oiga que me manda Luis y que le busque el trozo más grande vaya ¿tiene hacha don Luis? sí vaya ¿tiene un trozo usted? sí vaya otra vuelta ay vos estás loca uno de iguano un nudo uno de tibu y nudo hágale caso a su hermano hombre pues sí uno de morro Vicky hágale caso a su hermana ya complacida porque de tanta palma que le da la hoja quebrada ahora yo vaya cuando llegue a cumplir todo eso yo ya le tengo que venir a vivir aquí también con ella porque vaya allí yo voy a dormir en la cama de ella pero voy a la tía poniendo a Armando no pues eso es mi condición yo voy a tener vos preparado y cuando quiera la tía vendiéndole madre el plátano me lo como el plátano pues sí me lo como así los bocadillos a ver si tiene plátano sí ay no dura mucho no dura mucho no dura mucho Miki ya rápido vas a terminar hijo rápido vas a terminar así tú crees sí mirad como las propuestas que se están haciendo pero fíjense que ella quiere que yo me la lleve para casa pero eso es pecado mortal porque va a creer que ella quiere irse como yo quiere la tía ponte pues sí amor es ver feliz a la pareja va usted exacto el amor se demuestra cuando uno deja ser feliz a la pareja ajá porque entonces así hay cosita usted o sincera qué marido maldito cosita 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 y cuchicuchi le falta el bombón si no lo sabía él es mi bombón jajajajaja ¡Qué cosa rara! España trae cosas raras. Este año viene el marco. La luna viene el rebelde. El rebelde. Miki, la pregunta es si te dan permiso los suegros. ¿Va a haber boda o no va a haber boda? Porque ya tiene el permiso de los papás tuyos. Que Norma va a pedir permiso ya. ¡Ella pidió permiso por mi hija! Ahora, solo falta que ustedes me digan que sí. Y yo le doy el anillo a ella. No, estoy hablando en serio. Si ustedes me dicen que sí, yo me la doy. No te lo jenando, el suave. ¿Y por qué le da el anillo a Armando mejor? Para tener que ir tincado, está rico. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es la penitencia que le quieren poner. ¿Ven y no es por el amor que vale todo? No, pero es que tampoco usted es demasiado. No vale tanto. Estos son panoramas indígenas. No quiere hacer el sacrificio. ¡Ay, imagínense! Son culturas, Don. Ya se lo está poniendo la antigua. Son culturas. Herminio y Wendy, miren. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, yo me cele a ella! ¡Hace el anillo, va! ¡Ay, yo me cele a ella! ¿Ese es carne del dedo, Miki? No, este es el de mi gradación, moja. Pero como si la quiere, se le cae de ese. Mira, aquí tengo el anillo y he envuelto. Si usted me dice que sí, yo me lo declaro ahí, aquí. Enfrente de todo el público. ¡Miren, dormido, no estáis! ¡Bye! ¡Ay! ¡Aburrido! Fácil. Y va a rolar el anillo. Sí. Va a decir. ¡Oh! ¡Grita el beso! ¡Besos! 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 ¡Vaya! ¡Ponete recta, vuelta! ¡Están se incliminando! ¡Están se incliminando! ¡Están se incliminando! ¡Cuidado! ¡No, no va a dañar! ¡Están peligrando! ¡Están peligrosos! ¡Están peligrosos! ¡No, no va a dañar el río que le lleve a la casa con todo y el marido! ¡No, no! ¡Mira! Fíjate que... ¡Qué bueno! ¡No, no! ¡Me gusta mucho! ¡Hey, compadre! ¡Yo! ¡Eres mío de allá! ¡Enfíjala, güey! ¡Ahora, güey! Ah, si tenía anillo, oíla, y de diamante. Beso, 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 beso. Beso, beso, beso. Ay, qué rico beso. Beso, beso, beso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vale? En el costerno. Es que, ¿qué vas a hacer? ¿Vale, entonces? Ah, ok. ¿Aquí vos vas a decirme dónde quieren que hagamos la boda? En el cocinando, en el Cuatro Cabo. En los bichos. En los bichos. No, hijo, ¿por qué está una boda legal? Mujer, hombre, mujer. Es legal. No, pero en los bichos tiene que ser. En los bichos. Sí, sí. Ahí hay despedido de soltero. Es que en los bichos es para despedido de soltero, matrimonio bajo diálogo, matrimonio normal, Mal, el divorcio. Ah, también el divorcio. Pero uno puede decirme. El divorcio también. Sí, tramitado. No, no hay cuatro cabos. ¿Tú también? Ajá. Ajá. Pero vas a acabar. Ay, qué linda. Ay, qué maldita. Cuidado con la vega. ¿Para dormir o no? ¿Por qué? No, va a ser la de aquel día, papá. Y que me voy para el cuarto y me puso ahí. Vaya, me llorá, me llorá. Vale. Entonces, ya tiene el permiso de tus papás. Ya tiene el permiso de sus papás. Ahora boda lleva. Boda. Bichos. Ajá. Y echártelo a pelles. No, mamá, ella no le dice que... Yo lo cuento toda la vida. Y el hijo de Fernando. Armando. No, mamá. No, mamá. ¿Usted cree que Miki se haga hombre algún día? A lo mejor. Para Dios no hay nadie imposible. Para que sí, va. Norma. ¿Usted cree que Miki se haga hombre por usted algún día? Tal vez algún día, pero ahorita no creo que suceda eso. Y si se hace hombre, ¿de verdad le va a rolar anillo? Ay, no. No, a ver, boda, pues. Tal vez algún día. Ah, bueno. Vaya, Miki. Va, que todo se arregle en esta vida. Va, la partida. Va, la partida. Pero la partida de novio que tenés. ¿Qué se nos va a enseñar? Conchuga, Juan. Tiene como 60. No, pero mirá, Miki. La partida la tiene que enseñar al juez. Ah, sí, de ver al juez. Pero como el juez que casó, el juez que casó la primera vez, fue él, papito. Ah, sí, de ver al juez. El notario. A él le va a ayudar la partida. A él le va a ayudar la partida. No, pero ya está. A él le va a ayudar. A él le va a ayudar la partida. A él le va a dar asiativa, papito. A él le va a ayudar la partida. Gracias.